¿Qué tal? Yo soy Eddie Proctor Musical y en este video te quiero presentar este plugin que está completamente gratuito por unos días, así que no te tardes en descargarlo. Checa este video hasta el final porque te va a mostrar cómo lo vas a poder utilizar, para qué te va a servir y hasta el final, paso a paso, cómo lo vas a poder descargar. Es importante que cheques paso a paso porque si no, no te va a funcionar de esta manera. Y se trata de este plugin que estamos viendo aquí, que es el WAN de Kilohertz, que tiene un precio original de $20 dólares y con un código que te va a dar te va a salir en $0.00. Así que quédate, suscríbete, espero tu emoji, espero tu te amo, espero tu comentario aquí abajito, tu puntito, lo que quieras comentar a mí me ayudas a que siga apareciendo este video a muchas más personas. Recuerda suscribirte, darle a la campanita y también sígueme en Instagram y en Facebook como Eddie Proctor Musical. Pues se trata de este plugin que tenemos aquí en la pantalla, WAN de Kilohertz. Es un plugin que ahorita nos lo están regalando completamente gratis, cero pesos, no necesitas ni siquiera poner tu tarjeta de crédito y ni siquiera tampoco hacer un usuario con esa cuenta. Se trata de un sintetizador para hacer síntesis sustractiva. Tú puedes hacer tus propios sonidos, no necesitas usar a fuerza los presets, pero si quieres ocuparlos te dan muchísimos otros presets. Entonces tú los puedes ocupar, puedes tener tu controlador y puedes hacer tus propios sonidos con estos osciladores, con estos filtros y con todos estos efectos que te da. Lo padre de esto es que no solamente te incluye esto que estamos viendo aquí, también te incluye un ecualizador que lo puedes ocupar aparte, también te incluye un chorus, también te incluye un gain, también te incluyen muchos otros plugins. Aquí nada más puse algunos, te incluye este delay, el cual lo puedes ocupar en otros canales, en una voz por ejemplo y no necesitas abrir a fuerza este sintetizador. Los puedes ocupar por aparte, aparte estos ya los traen muchos ya aquí adentro incluidos. Por ejemplo aquí tenemos el chorus, ya tenemos un delay, aquí ya tenemos por ejemplo un ecualizador, tenemos muchas otras cosas que aquí nos los dan aparte para que lo usemos. Todo esto con licencia, todo esto no por mucho tiempo, así que no te tardes. Y ahorita no va a dar tiempo de ver cada uno de estos botoncitos a fondo porque son muchísimos, no es nada que ver como el pasado que nada más era un knob del Waves One Knob. Pero esto es todo lo contrario y son muchísimas otras opciones que no va a dar tiempo. Aunque sí me encantaría que me comentes aquí abajito, sí te gustaría que explique un poquito más de síntesis sustractiva, un poquito más a detalle. Decirte para qué te van a servir los osciladores, cómo moverle, cómo moverle a los envolventes, cómo moverle a los filtros y todo para que hagas tus propios sonidos. Escríbemelo aquí abajito y entonces pues vamos a ver un poquito más a fondo de este plugin. Entonces básicamente este plugin que tenemos aquí es un sintetizador, es un instrumento que te va a hacer sacar sonidos, literal, lo vas a poder utilizar. Y lo padre de todo esto es que te incluye varios presets, todos estos que estamos viendo aquí te incluye de bajos, poli, efectos, pads, te viene de todo. Aquí tú lo vas a poder checar cada uno de estos. Y lo más importante de todo esto es que no solamente te incluye el plugin ese grandote con tanta perilla, también te incluye todos estos plugins. Aquí nos dan un stereo, nos dan un gain para subirle, para bajarle, para hacer tu gain y staging. Te da un limitador, todo esto lo puedes ocupar separado aparte de este plugin grande. Lo puedes ocupar en tu batería, en tus guitarras, en tus voces, aquí te da un delay. Y aunque su diseño no es el mejor de todos, está muy padre, te funciona muy bien. Y todo esto te lo dan separado porque también lo puedes incluir aquí adentro de este one del kilohertz. Te dan todos estos efectos y eso es lo bueno. Te da un chorus, te da este snaphead, te da este delay. Todos estos los puedes ocupar, te incluye licencia de cada uno, entonces tú puedes ocuparlo en cosas muy separadas. Pero pues ahorita solamente vamos a explicar este grande. Pero es lo padre, que te incluye todos estos plugins. Entonces no solamente te estás llevando uno, te estás llevando toda la librería esta de chorus, de ecualizador, de un gain, de un delay. Completamente gratis, con licencia, claro, todo esto. Y algo que también me gustó es que, bueno, esta marca tiene muchísimos otros plugins, muchísimos, pero no te los instala a fuerza. Entonces solo te va a ocupar espacio los plugins que tengas licencia. Si no tienes licencia no se van a descargar, no te preocupes. Y eso está padre porque no van a estar haciendo bulto ahí y cuando le des a uno no te va a pedir una licencia. Y va a ser así de, oh, no la tengo, no lo puedo utilizar. Y se vuelve algo tedioso. Solamente se instaló automáticamente lo que tenía licencia. Y para eso te invito a que te quedes al final para que veas de qué manera puedes hacer esto. Pero pues aquí básicamente tienes un oscilador, aquí el oscilador número 2. Aquí viene un sub, aquí viene para hacer voces. Aquí viene para modificar nuestra envolvente de la amplitud. Ya sabes, ataque, decay, sustain and release. Y aquí viene lo mismo para nuestra modulación. Aquí vienen nuestros filtros, vienen muchísimas cosas. Nuestro shaper, nuestro filtro número 2. Aquí viene el chorus que te digo que también lo puedes usar aparte. Aquí viene nuestro delay. Aquí viene un global LFO. Es un mundo y te puedes clavar días, semanas, meses. Te puedes hacer un máster aquí en este plugin. Y puedes crear tus propios efectos. Es lo padre de la síntesis, de saberle mover a la síntesis. Porque si tú tienes un sonido en la mente, tú lo puedes crear. No tienes que andar buscando plugins que ya te den el preset. Aunque este ya te incluye varios presets que ahorita los vamos a estar checando. Yo aquí ya tengo conectado un controlador MIDI para estarlo probando. Entonces si lo abrimos de ajustes de fábrica, nos sale este efecto. Pero te incluye varios presets. Entonces vamos a moverlo un poquito. Los que te incluye está bien padre. Y lo chido de esto es que puedes encontrar uno que más o menos te guste. Si no tienes idea de por dónde empezar, puedes decir, ok. Este me gusta. Este me gusta. Y por ejemplo, puedes decir, ok. Quiero cambiar aquí la forma de onda del oscilador número 2. Quiero moverlo un poquito. Entonces tú ya puedes empezar a, por ejemplo, aquí a quitarle un poco de ataque. Entonces ya tú lo empiezas a editar. Y está padre porque no te clava solamente con los sonidos que te está dando. Tú empiezas a hacer tu propia síntesis. Vamos a moverle un poquito y vamos a escuchar los demás presets que no hay. Este me gusta. Este me gusta. Y este está padre porque yo ya tengo un video que también te voy a dejar aquí una etiqueta. En donde te explico cómo automatizar tus plugins. Entonces tú ya puedes automatizar que tu canción empiece. No sé cómo. Y le vas subiendo a los agudos. O ya puedes, no sé, automatizar estos ataques. Ya puedes automatizar lo que quieras. Y está bien padre porque son un buen de opciones. Y ahí nos podemos hacer bolas. Pero está bien padre todo esto. Entonces vamos a seguirle moviendo. Esto está padre. Para todos los que hacen hip hop, los que hacen electrónica, los que hacen rap, los que hacen trap, los que hacen perreo, los que hacen cumbias, los que hacen lo que quieran. Este es el plugin indicado. Entonces te dan muchísimas otras opciones. Este efecto está padre. Hay muchos, muchos efectos. Aquí tenemos kicks. ¿Qué más tenemos por ahí? Está bien padre. Los presets que ya te dan están bien padres. Ya tú le puedes empezar a mover si quieres otro tipo. Aquí vienen nuestros bass. De repente luego ando buscando muchos, unos bajos buenos para reggaeton o para trap. Este me gusta porque hasta se oye como si alguien estuviera hablando. Estuvo perfecto este plugin. Vino en el momento indicado justo cuando más lo necesitaba. Porque de repente necesito empezar a hacer mis propios sonidos. Entonces también déjame tu comentario aquí abajito si te interesaría saber un poco más de eso. Para que podamos hacer nuestros propios sonidos. Si tienes un sonido en mente no te tienes que ir solamente con los presets que te da. Tú puedes editarlos o puedes empezarlos desde cero. Acuérdate que este plugin está completamente gratuito y no va a ser por mucho tiempo. Tiene un costo de 20 dólares. Así que no te tardes. Una vez terminando este video ve y descárgalo. Y una vez también suscribiéndote. Ya sabes dejando tu comentario aquí abajito. Entonces este plugin viene para Windows. Viene para Mac. Viene en un formato VST. En Component para AU. Viene en AX. Y eso está bien padre porque lo puede utilizar para todos los usuarios que usan Pro Tools 11 en adelante. Lo puedes utilizar adentro de Pro Tools. Y también lo puedes ocupar como una extensión para los que utilizan Reason. Entonces ya sabes que en la descripción de cada video te voy a dejar el link de esta página. Que es kilohertz.com Pero vete exactamente ese link para que te lleve a esto que estamos viendo y no nos confundamos. Si estás viendo este video en YouTube acuérdate en la descripción. Y si lo estás viendo en Facebook ve a YouTube. Y ahí en mi canal viene la descripción. En la descripción de este video. Entonces nos va a salir de esta manera esta página. Aquí ya viene kilohertz.com Y aquí ya viene la información que te comentaba hace ratito acerca de este blog. Entonces aquí también viene lo que te decía. Que lo puedes probar gratis como una versión trial version. Ya sabes por 30 días, por 15 días. Depende cuándo te lo den. O también lo puedes tener completamente gratis como lo vamos a tener hoy. Como si lo compráramos. De hecho es una compra que vamos a hacer. Pero yo tengo un cupón que te voy a dar. Que te va a salir en 0 pesos 0 centavos. Entonces no le vamos a poner en trial. Le vamos a poner en buy. Acuérdate en buy donde dice 19 dólares. Le vamos a dar clic ahí. Entonces ya está en nuestro carrito. Los 19 dólares que tenemos que pagar para tenerlo. Le vamos a poner vámonos al checkout. Vamos a pagarle. Después ya nos va a salir esta página. Donde nos dice que ya paguemos los 19 dólares. Pero aquí en esta parte de aquí abajito. Es importante porque le tenemos que poner. Tengo un cupón de descuento. Ahí le vamos a dar clic. Y nos va a decir que lo escribamos entonces. Ahí es en donde vamos a poner este código. Que también te voy a dejar escrito aquí en la descripción. Pero es A-P-G-O-N-E. A-P-G-U-N. Entonces aquí le vamos a poner en agregar. Entonces ya se aplicó el cupón. Aquí de hecho ya dice 19 tachado. Y aquí abajito ya sale 0.00. O sea total price. Aquí dice 0 pesos. 0 dólares. 0 la moneda que utilices. Y aquí en la parte de abajito. Ya te dice que pongas la información. Ya sabes tu nombre. Tu ciudad. Todas esas cosas que siempre te piden. Cuando haces una compra. Pero no te están pidiendo ya tarjeta de crédito. Porque pues ya nos salió gratis. Para que te la piden. Entonces ya le vamos a poner aquí en place order. Y listo. Ya nos dijeron que gracias por nuestra orden. Aquí viene nuestro número de orden. Aquí viene que ya está listo el plugin. Que nos salió a 0 pesos. 0 centavos. Y aquí dice que nos van a mandar un email. A nuestro correo. En donde vamos a checar. Que ya nos llegó. Ahí nos va a llegar el plugin. Entonces vamos a checar. Y también te dice algo importante. Que chequemos nuestra carpeta de spam. Porque de repente nos pueden llegar por ahí los emails. Entonces pues vámonos al email. A checar a ver si si es cierto. Pues listo. Ya nos llegó este email. Ni siquiera me llegó un spam. Me llegó en los correos normales. De todos modos. Si a ti no te llega en tus recibidos. Te puedes ir aquí a la carpeta de spam. O que cheques ahí todas las posibles formas. En las que te puede llegar un email. Pero a mí me llegó en los recibidos normal. Y ya aquí dice ya kilohertz order. Y ya viene mi número de orden. Y aquí ya viene nuestro plugin. Acuérdate que viene para Mac y para Windows. Yo en esta ocasión lo estoy usando en Mac. Entonces lo voy a descargar en Mac. Si tú eres de Windows. Pues descargas este de Windows. Y entonces es muy sencillo descargarlo. Solamente le vamos a poner clic aquí. En este descargar para Mac. Se va a empezar a descargar. Y lo vamos a instalar. Pues ya nos salió aquí el instalador. Vamos a darle dos clics aquí al corazón. Le vamos a poner que aceptamos. Que nos aventamos el riesgo. Porque puede ser peligroso. Le ponemos que no importa que abrir. Le ponemos aquí la contraseña. Si te la pide. O es una contraseña de tu computadora. Cuando prendes tu computadora. Siempre te pide una contraseña. Si es que la tienes. Si no tienes ningún usuario con contraseña. No le pones nada. Pero si la tienes. Pues aquí se la pones. Te la va a pedir. Y listo. Nos va a salir esta ventana. Y nos va a salir esto que dice que está cargándose. Entonces vamos a esperar ahí unos minutitos. Y aquí ya viene la parte aburrida. Pero importante. Que ni siquiera la leemos. Entonces pues aquí ya viene esto. Hasta aquí te dicen la parte aburrida. Le ponemos que aceptar. Le ponemos en qué formato los queremos instalar. Le voy a poner que now. Porque de repente los ocupo con una. VST. De una vez vamos a instalar todos. Le vamos a poner en done. Y le vamos a poner instalar. Entonces ya se van a empezar a instalar. Todas estas cosas que tenemos aquí. Y es importante que veas. Y que cheques que se están instalando. Cosas que tenemos licencia. Por ejemplo aquí se instaló el kilohertz one. Se instaló este que dice snap head. Un ecualizador de tres bandas. Un chorus. Un delay. Un gain. Un limiter. Y un stereo. Que son de los que tenemos licencia. De hecho si le ponemos el cursor arriba. Dice que tenemos una licencia. Y los que no se instalaron. Pues no tenemos licencia. Entonces está padre. Porque no se te va a instalar todo el churro de plugin. Que ni siquiera vas a tener licencia. Solo lo que tienes licencia. Entonces aquí lo vamos a poner en suite. Está padre eso. Entonces una vez que ya le diste en suite. Pues ya. Ya. Bien. Entonces ahora que sigue. Pues ya habrá lo que sigue. Ya sabes. Cierras tu DOW. Y lo vuelves a abrir. Y ya lo empezamos a utilizar. Entonces ahora vamos a abrir nuestro DOW. Aquí estoy abriendo Pro Tools. Para ver si si nos funcionó. Y más en AX. Ese formato que es desde Pro Tools 11 en adelante. Entonces aquí ya tengo una sesión. Vamos a agregar este canal que tengo aquí arriba. Que es un canal de instrumento estéreo. Y vamos a ver mis instrumentos. Entonces yo aquí en la parte de arriba. Tengo un canal de instrumento. Un canal de instrumento estéreo. Y voy a agregar un inserto. Entonces voy a checar mis insertos. Y aquí ya vienen por marcas. Por desarrolladores. Y aquí vamos a buscar la marca Kilohertz. Aquí me sale Kilohertz. Y ya que está aquí. Aquí ya viene mi ecualizador. Ya viene mi coros. Ya viene mi delay. Ya viene mi gain. Ya viene mi one. Ya viene mi limiter. Ya viene mi snaphead. Y ya viene mi estéreo. Entonces tenemos todos estos plugins. Porque los puedes utilizar individuales. Y pues vamos a probar. A ver. Y listo. Pues ya tenemos nuestro plugin. Listo para ser utilizado. Para que le empieces a mover. Para que empieces a hacer tus propios sonidos. Tus propios sintetizadores. Por medio de estos osciladores. Por medio de lo que te comentaba hace ratito. Así que si te gustó este video. Suscríbete. Coméntame aquí abajito. Si te sirvió. Si no te sirvió. Coméntame un emoji. Un te amo. Un te odio. Un gracias. Un no gracias. Lo que quieras comentar. A mí me ayudas a que más gente vea este tipo de videos. Así que acuérdate. Suscríbete. Suscríbete también a mi canal. Eddy Productor Musical. Búscame en Instagram. Y en Facebook. Donde subo así cosas como estas. Cosas Flash. Que nos van a ayudar muchísimo. Que no van a estar gratis por mucho tiempo. Así que no pierdas más tiempo. Descárgalo. Instálalo. Suscríbete. Comenta. Dale click a la campanita. Si no es mucho pedir. Y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el que sigue. Bye.